Carlos, gracias, pero ¿qué elementos son los que más se roban en Colombia? ¿Y a dónde van a parar lo que se roban las bandas delincuenciales? César Chaparro consultó con expertos sobre el tema. ¿Qué le contaron, César? Catalina, es evidente. Las respuestas a esas preguntas las encontramos en un informe que acaba de salir de la Universidad Manuela Beltrán, donde aseguran los expertos que los celulares ocupan el primer lugar de lo que más se roban en Colombia. Cada día se roba aproximadamente ocho celulares las bandas delincuenciales. Les siguen los vehículos y las motos. Dice este informe que cada día son robados o reciben 83 denuncias por este tipo de delito. También dicen que 14 bicicletas cada día son hurtadas en nuestro país. Los teléfonos celulares y todo lo relacionado con la tecnología, las motos, los carros y las autopartes, junto con las bicicletas, fueron los elementos que más les robaron a los colombianos las bandas delincuenciales durante el año 2017, según un experto de la Universidad, Manuela Beltrán. En el tema de celulares son más o menos 2.800.000 los que se robaron en 2017. Estos celulares usualmente terminan fuera del país. Es decir, los hurtan en Bogotá y como no pueden, o en cualquier ciudad de Colombia, y como no pueden activar el IMEI aquí, los trasladan a países donde no hay la regulación del IMEI y pueden volverlos a activar. Y de la misma manera traen celulares robados de otros países para poderlos revender de una manera a un precio mucho más económico dentro de la capital. El robo de motos y carros ocupa, según el experto, el segundo puesto de lo más robado en Colombia. Casi 30.000 vehículos los que hurtaron el año pasado. Estos vehículos son deshuesados normalmente y son trasladados a grandes lugares de acopio o como lugares donde venden estos repuestos. Sitios que son muy conocidos entre los habitantes de las principales capitales del país. Suelen ser vehículos de gamas más bajas y esto ocurre por cuanto las personas que tienen vehículos de gamas mucho más altas prefieren ir al concesionario y asumir el costo real del repuesto. Pero personas que tienen vehículos de gamas muy bajas prefieren comprarlo por mitad de precio. Y en el tercer puesto están las bicicletas. Se robaron casi 5.000 bicicletas y esas 5.000 bicicletas terminan en compraventas, en reventas o siendo vendidas nuevamente por internet. El experto asegura que la cultura colombiana de comprar más barato, sin importar si proviene o no de un hurto, es lo que más contribuye al robo en nuestro país. Y el informe de la Universidad Manuela Beltrán también hace unas recomendaciones a los ciudadanos. El primero y el más importante, aseguran ellos, es acabar con esa mala cultura de comprar objetos robados en sitios que todo el mundo conoce. La segunda dice que es denunciar oportunamente si había sido víctima de algún tipo de hurto. Dice que la denuncia es un instrumento bastante importante para poder desarrollar el actuar de las autoridades. Y también le hacen un llamado al Gobierno Nacional para que haga una reforma en el tema del procedimiento en el momento de la judicialización. César Chaparro Pinzón, Noticias Caracol.